¿Qué fue mi gente? Bienvenidos a otro video. En este video le voy a estar mostrando este juguete que me regaló mi esposa. Quiero empezar a usar las escopetas otra vez, ya tengo rato que no las uso y este es para aventar o lanzar los discos de clay para las escopetas. Este es el Champion Workhorse. Sería caballo de trabajo, caballo algo así, sería en español. Y este tiene cuatro, viene en cuatro diferentes idiomas las instrucciones y es un diseño portátil y compacto, 50 pilas de arcillas, lo que agarra el cargador que tiene. Tiene tres ángulos de lanzamiento. Distancia de lanzamiento sería de 50 a 68 metros, que serían más o menos 55 a 75 yardas. El cable de liberación es de 7.6 metros, que equivale a 25 pies, con pedal para varias posiciones de disparo. Y lo que quería hablar un poquito antes de mostrarle, en este video le voy a mostrar obviamente cómo vienen acomodados y cómo viene la máquina esta porque viene desarmada. Y yo elegí este porque, como lo menciona aquí, la avienta de 55 a 75 yardas, lo cual es una distancia muy buena para una escopeta. Mire otras que lo aumentaban a 50 yardas, más o menos, pero esta me llamó más la atención porque es más distancia, lo cual tiene que tener más fuerza al momento de lanzamiento. Y como les digo, revisé muchas diferentes y por el precio me gustó esta, mire los reviews. Es algo que les puedo decir que revisé mucho, entonces me decidí por esta. Hay unas que tienen llantas, hay otras que tienen un control remoto. Creo que esta también se le puede poner, pero son cosas que se venden separado. Entonces, como les digo, me decidí por esta. Ahorita lo voy a estar abriendo y les voy a mostrar cómo vienen las cosas adentro, cómo vienen acomodadas. Pues aquí lo tenemos, ya le corté lo que es el tape que tiene. Y así es como viene la parte de arriba. Vienen las instrucciones o el manual. Pienso que estas van a ser las bases de los piecitos, como se les pueden decir. Según esta viene 90% ensamblado, algo así fue lo que decían. Y aquí viene el plástico, el tubo. Es como para que no se le acerquen más de esa distancia, el que va alrededor. Vienen unos tornillos. Vienen estas bases. Creo que estas son para cuando lo ponen en la tierra, lo clavan para que no se mueva. Y estas que vienen aquí, que tienen este hoyo, sería para pasar este tubo. Ahí más adelantito lo voy a estar mostrando en otro video. Voy a hacer obviamente eso para mostrarles cómo ensamblarlo. Ahorita va a ser nomás para que miren cómo viene. Y otras cosas que... Aquí está esta caja que no sé qué trae, pero ahorita le voy a mostrar ya todo separado que es lo que tiene. Esta, algo que no mencioné, esta funciona con batería y la batería recomendable es 12 voltios Deep Cycle. Las Deep Cycle estaba revisando y son unas baterías que aguantan más la carga, pero también estaba mirando que pueden usar cualquier batería de tractor de eso para cortar la yarda, baterías pequeñas. Como lo mencioné más adelante en otro video, les voy a estar mostrando eso. Ahorita nomás les estoy diciendo un poco de todas esas cosas. Aquí trae el pedal. El pedal viene conectado parece. Ya, el pedal viene conectado aquí. No es como que se le quita y se le pone, sino que ya está conectado. Hubiera estado bien si sería algo que se quitara y se pusiera. Este me imagino es el cable, ya es el cable para la batería. Aquí tenemos el pedal. Y el otro es el cable para la batería. Estaría bien si hubiera sido este tipo de cables que nomás lo desenchufan y lo vuelven a poner. Eso ayudaría mucho para no traer pegado todo el tiempo lo que son las partes. Y como les digo, también de lo que estaba hablando que me decidí por este, hay unos que son manuales. Son manuales, este es de batería. El manual, obviamente, aquí hay otro tubo que estaré enseñando ahorita. Esto me imagino que es la base que va arriba donde ponen los clays o abajo, por ahí tiene que ir. Y abajo trae madera. O sea, lo que sea viene bien, viene bien de este protegido. Y estaba diciendo que hay diferentes. Y obviamente agarre este, aunque este funciona con batería. Hay unos que son de pedal. No necesitarían comprar la batería. Este lo trae aparte. Y como les digo, es un ahorro si no compran la batería. Pero lo bueno de este es que con el cable pueden estar pisándolo y a 25 yardas lo va a estar lanzando. Y el otro no, tuvieran que estar pisando ahí. Lo cual necesitarían a otra persona. O posiblemente lo pueden hacer ustedes, pero sería un poco más trabajo. Aquí tenemos este y los cuatro tornillitos. Ahora vamos a ver qué contiene esta otra caja que está aquí. Vamos a ver qué hacemos con los siguientes videos. Trae tres tubos. O van a ser los tubos donde se ponen los clays. Ahí lo tenemos. O trae cuatro tubos. Y ya no trae nada más. Ahora vamos a ver qué es lo que contiene este otro. Este es el resorte. Y trae este adentro. Y como lo mencioné, este. Estos son los que yo miré que son para clavarlo en la tierra, que no se mueva. Porque cuando lo lanzas se mueve un poco. Y estos son los que se ponen para poner el tubo. Como les digo, ahorita nomás les voy a estar mostrando más que nada qué es lo que contiene. Y el video que sigue va a ser cómo armarlo. Esto se puede ver. Ahí están. Son las patitas. Nada más que aquí está. Se saca por este lado. Esta es una. Aquí tenemos la otra. Son dos. Tenemos estos tornillos que les mencioné. Ahí los tienen. Por la mera verdad, no trae tanto. No se mira tan complicado. Y es lo que decía. Que este está fácil de armar. Que está un. Como 90% ensamblado. Algo así. Y tenemos la otra. Y ya. Tenemos. Las instrucciones. Como lo mencioné. Entonces. Básicamente. Así es como viene. Pues te va a ser. Todo por este video. Estaré. Haciendo el video que sigue. Esta es la parte 1. Si les interesa. Mirar esto. Como se ensambla. Voy a poner la parte 2. Bueno. Pues es todo por este video. Amigos. Gracias. Por mirarme. Mirar mis videos. Por seguirme. Y no antes. Quiero dejar esto. Sin mandar un saludo. A Venezuela. Allá Frankie. Saludos Frankie. Ahora vamos a empezar con esto. Siempre lo he mencionado. Una persona que me ha seguido. Por. Por buen tiempo. Ya. Se lo agradezco. Y un saludo a Javi. Y también. Que por ahí anda. Ahí. Ahí va a salir los videos. Más adelante. Vamos a ir a. A usar esto. Entonces. Pues ahorita es todo. Por este video. Pues muchas gracias. Hasta la próxima.